Fue noticia en los medios, en todos los medios de comunicación de nuestro país, la contratación por parte de Wesley Vincent Carmona, pero usted lo conoce mejor como el doctorcito, del abogado don Carlos Balcácer, para buscar su liberación, lo que él entiende que es así de verdad, que es una injusticia, la condena que ha sufrido en este caso, donde se iba a dar un supuesto asalto y que terminó con el lamentable fallecimiento del jovencito Joshua Omar Fernández en una discoteca de la capital. Vamos a hablar del caso, por qué el doctor Carlos Balcácer decidió tomarlo, qué posibilidades él ve de que su defendido pueda salir absuelto en esta ocasión, en una instancia de apelación. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Muy amable por la invitación a sus órdenes siempre. La primera vez que está con nosotros, ¿verdad? Sí. La primera vez que está el doctor con nosotros. En presencia, pero yo lo sigo a ustedes. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Cuéntenos entonces por qué usted toma el caso y qué posibilidades le ven. Bueno, en primer lugar, el caso es interesante. Y no te digo que es bonito, porque hay un muerto. Un muerto del cual no tuvo responsabilidad absoluta, el jovencito Wesley Vincent Carmona. Si vemos la sentencia, la sentencia es muy amena, es muy, tiene buena redacción la sentencia, pero desnaturaliza los hechos en gran medida. Por ejemplo, podemos, para enfocarlo a ustedes y a su audiencia, que no es abogada la audiencia, para que lo entienda en lenguaje llano, sencillo, hubo tres infracciones. Armas, ley de armas, robo con violencia y un homicidio. Bien. Olvidémonos de la asociación de malhechores, por el momento. Porque tan pronto hay un crimen que supera dos personas, contra bienes y personas, es la asociación de malhechores. Bien. Por eso vamos a dejarlo aparte. ¿Qué ocurre? Que el historial del caso se sintetiza de la siguiente manera. Doctorcito tiene tiempo visitando la discoteca. Tiene tiempo utilizando el taxista. Y el taxista no fue transitado como acusado, sino como el testigo estrella, el testigo medular. Sí. Sin el taxista declarar, no hay forma de haber condenado a esos dos individuos que se desmontaron del vehículo, en principio. No te digo el doctorcito porque el doctorcito, al igual que el taxista, nunca se desmonta del vehículo. Bien. Con ese enfoque vemos lo siguiente. Doctorcito le dice al taxista, búscame, vamos a utilizar los apodos, a chiquito, entre paréntesis, que es de acuerdo a la acusación y la sentencia, el que dispara linealmente, o sea, el que impacta a Joshua. Llámale chiquito. A chiquito solamente, búscame chiquito. No le subrayó solamente, simplemente, búscame chiquito. Como tú que digas, déjame esto a Herrera, no a Edwin, a Herrera, tráeme al chiquito para la discoteca. Cuando él aborda al chiquito, chiquito a sus instancias, a sus expensas, le dice al conductor, al taxista, espérate, vamos a buscar a Luis, o a Luisito. A Luisito, sí. Y van y lo buscan. Llegan a la discoteca a eso de las tres menos, doy media aproximadamente, treinta y cinco minutos, cuarenta, antes de cerrar el negocio. Cuando cierran el negocio, toda esa juventud que estaba ahí, de tracción humilde, vivían en Herrera, bueno, el mismo Juncho vivía en Pantojas, yo vi la casa, muy humilde, muy limpia, muy, 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 muy digna, pero de sectores humildes, sale el grupo y se quedan afuera ahí. El taxista, cuando llega a la discoteca, llega con chiquito y con Luis. Llega con un segundo que no fue requerido para la visita. Y el tribunal así lo entendió en cuarenta páginas. Es una constante. Los tribunales dicen, hechos tenidos como ciertos, dos puntos, uno, dos, tres, cuatro, y ahí está eso. Bien, ahí no hay problema, porque todavía no ha llegado a la infracción. Cuando salen de la disco, el taxista se coloca, ojo, a una distancia corta donde estaban los tres que asaltaron, porque el tema empieza con tres muchachos. Estaban en la discoteca. Y entran al vehículo, doctorcito, y los otros dos, el que él mandó a buscar y el aparecido. Luisito. Todo el mundo ve cuando abordan el vehículo. Todo el mundo ve a doctorcito abordando ese vehículo. Bien, cuando el taxista inicia la ignición del vehículo, que dobla para tomar la vía contraria, porque todos se roban ese pedacito de la María Soler, porque es una esquina de la López de Vega, que la colocaron de una vía. Recuerden que antes era de doble día. Sí, sí. Bien, una vuelta larga. Y a la hora de la madrugada, imagínate. Entonces, en ese momento, los dos jóvenes, Chiquito y Luis, se desmontan del vehículo, armas en manos. Y el chofer le dice, ¿qué pasó? Dice el doctorcito, yo no sé qué es lo de esta gente, qué es lo de ellos. Dice el taxista, en diez segundos, ya estaban de vuelta en el vehículo. Pero yo he oído disparos, dice el taxista, igual doctorcito. Y eso disparo, tranquilo, serénate y de la palante. Dice el doctorcito, según esta cita, porque si hablo del doctorcito, vamos a parcializar la historia. Es el taxista, el testigo estrella. El doctorcito estaba molesto y le dice, ¿qué pasó? Obvio, tú cójelo con calma, vámonos. Dice el doctorcito, mira, a mí déjame en Mint, a él. Y lo dejan en Mint, discoteca. Y los otros dos, para sus casas. ¿Dónde él lo fue a buscar? El taxista. Bien. ¿Qué pasó con Dios ese montante del vehículo? Montante del vehículo y están apuntando a tres jóvenes que estaban sentados en la misma mesa, por cierto. Y cuando lo están apuntando, se percata la mayoría de las personas que es un asalto. Y empieza un rumor, un rumor como de protesta y de curiosidad, porque es un asalto, es un hecho curioso. Como consecuencia del rumor, que están viendo a la persona apuntando y desvalijando a los tres jóvenes, varones los tres. No, perdón, una hembra y dos varones. Una hembra y dos varones. Vamos a ubicar a Jochoa. Está cerca, un poco distante, pero todo cerca. Andaba con dos más, Jochoa y dos más. Jochoa conduciendo un vehículo que era de su padre, por cierto. Sí. Tenía ocho meses que había fallecido. Vámonos, vámonos, que hay problema aquí, porque están oyendo el rumor, el rumrum. Perdón, porque el abogado en materia penal narra las cosas centímetro por centímetro. Así es que no. Con fuera de la acotación. Correcto. La acotación común lo narra por metro. Cuando ellos, vámonos, vámonos, Jochoa, entra el vehículo, no ha lanzado, la botella no va en el aire todavía, sino el rumrum. Un atraco, un atraco, cuidado. Cuando suben al vehículo, Jochoa lo enciende, el copiloto sube y el de atrás está abriendo ya la puerta. En eso suena el botellazo. ¡Bum! E impacta. Según la acusación de los dos chiquitos, cuando oye el botellazo, para repeler, hace así y dispara lineal. No por arriba, sino lineal. Lineal, dice la acusación. Él tuvo un déficit en la defensa aquí entre nosotros, pero ya es otro tema. Y el otro dispara al aire. Cuando el que está a lo de Jochoa, dice él que oye los dos disparos. ¡Bum! ¡Bum! Le dice, Jochoa, ¡corre! Da reversa. ¿Por qué el carro está encendido? Jochoa le cae en el hombro, empapado en sangre. Desgonzado. Disparo, hombro caído. Es que se deduce, vamos a llamarle con cierta comodidad, que uno de los dos disparos impactó. Correcto. El frontal de Jochoa y salió por el ocipital. Bien. Dios. Cuando eso ocurre, estos dos jóvenes entran al vehículo. Y quiere decir la sentencia ahora, breve. El juez de la intrusión envía a todo el mundo a juicio. Vamos a llamarle a los tres. Pero al doctorcito no lo envía por arma. Envía al doctorcito por muerte y por robo con violencia. Ya a la acusación, ya en el juicio, a Jochoa, digo, perdón, al doctorcito, ya le quitan el homicidio. Y le quitan a Luisito el homicidio también. Me explico. Hacen una distribución de acuerdo a una participación que yo nunca la había visto en el Código Penal. Ni las universidades donde yo me he sentado. Me explico. Uno, es fácil de entender. Uno, armas. A Jochoa, a los dositos no me les ponga armas. Y homicidio, tampoco. O me les robo a los dositos. ¿Y por qué? Bueno, porque los dos que andaban con él, estaban robando. Fuera del vehículo. Pero fuera del vehículo ocurrió una muerte. Sí, pero no se la ponga él. Y a los dos que estaban afuera. No, a este tampoco. A Luis tampoco, porque Luis disparó al aire. Con la muerte a este. Y por eso vamos a darle 30 años a este. Porque según pruebas, testimonio, analística, posición víctima, victimario, planimetría. Él fue el que disparó lineal. Bien. ¿Qué más dice la sentencia? Como que para huir del escenario, porque todos ya le deben un muerto a la justicia. Sí. Y un asalto. Para huir, tomaron en vía contraria, que se aparcaron hasta distancia. Y nos responde. Y nos responde, no fue así. No, señor. La dirección locomotiva de ese vehículo, que usted dice, no, que tomaron vía contraria. No, no, tomaron no. Uno, tu testigo, que tú le estás creyendo, a iniciativa de él, es que toma la vía contraria. Ok. Dos. Tu testigo, el estrella tuyo, es que aplica la velocidad. Tu testigo, es que se aparca justamente ahí, no a iniciativa del doctorcito. El doctorcito a ti no te ha dicho, ponte seca, ponte aquí, apárcate, mirando para la calle. Y él, no, 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 nada de eso. Pero andan juntos, no se infieren que... No, 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 ahí no se puede inferir. No, porque no sé, si andan juntos el tacito, entonces tendrán que estar... Acusado, acusado. No, 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 no. Frito en Alquitrán, entonces. Entiendo yo. Entonces, ¿qué ocurre? En conclusión, ¿cómo se explica que el doctorcito no le ponen la ley 36, pero sí le ponen el robo? Tú dirás, bueno, espérate, es que no tiene un arma en las manos, pero tampoco el robo. Y no se llama aporte y tenencia, la ley, la vía es el actual. Ok, no la aportaba, ¿verdad que no? No la aportaba, encima. Y tenencia, pero cuando yo estaba en el vehículo, ¿la tenían ahí? No, a ver si lo interpreto correctamente, doctor. Usted lo que me está queriendo decir es que hay una contradicción en la propia sentencia, porque así de la forma como decidieron no colocarle una y sí colocarle la otra, lo inverso también se aplica. Claro. Porque entonces, o no le colocan ninguna, solo la colocan a las dos. Una de las dos. Es lo que está diciendo el doctor. Y ocurre que un motivo de anulación, de anulación de una sentencia es la ilogicidad o la contradicción. Correctísimo. Y otra cosa también. Yo estoy hablando con una religión, porque no puedo hablar mentira en este micrófono, ni fuera de él, porque prácticamente diría hay 100 personas que tienen esa sentencia. Sí, pero en la motivación que da el juez. Las juezas. Las juezas, que fue un colegiado, correcto. Gracias por la corrección. Explican que, por ejemplo, que aunque el doctorcito no estuvo físicamente en el robo, y mucho menos en la muerte, él era clave en la ejecución del delito, porque supuestamente él fue quien convocó y era una constante, no fue una coincidencia de ese día. Porque la narrativa del taxista, por ejemplo, la que usted acaba de dar aquí, y según lo narra como testigo, al taxista y al doctorcito lo sorprenden nosotros dos con el hecho. Correcto. Lo sorprendieron con el hecho del asalto y luego lo que aconteció con la muerte de Yoshio. Ahora bien. La óptica defensiva. La sentencia no dice eso. No, la óptica defensiva. Correcto. Es donde voy. Ahora, se supone que para que los jueces dictaminen que el doctorcito era central para esto y que esto no era nuevo, en el juicio se demostró que yo era una banda y que este era uno de los tantos asaltos que había hecho. No se demostró. ¿No se demostró eso? No. ¿Y no los recoge la motivación? No, jamás. Y entonces, ¿cómo es que deducen que son todos iguales y que son cómplices y que se repartieron a parte de ellos? No entiendo, entonces. Ahora estoy confundido. Ya, porque desnaturalizan los hechos. Yo soy, vuelvo y te reitero, yo soy incapaz de poner una coma a una sentencia donde no la lleva. En primer lugar, porque esas tres juezas son acreedoras de mi respeto y de mi consideración. Yo puedo venir con un programa a poner cosas que ellas no suscribieron. Correcto. En primer lugar, si ellos dos, vamos a llamar a los dos del asalto, dicen, no, que una vez asaltamos a la quinta pata, cuando salían del edificio, que esto y lo otro. ¿Cómo lo dijeron? Es un dicho, sí. Ahora, un momentito, el Ministerio Público va a buscar, va a hurgar. Fíjate qué asalto se dio por ahí, por la Sarazote y esos lugares, ciertamente. Hubo un asalto el día 2 de enero del 2022, cuando los tres salían. Espérate, ya hay un indicativo de hallazgos. ¿Qué más dijo él? Y por el hipódromo que una vez, que un caballo le dieron. Vamos a buscar, sí es verdad. Y es verdad, el equino era de fulano de tal y era un balazo. No hay nada de eso. No lo buscaron, no lo encontraron. No es que no lo, bueno, no sé si lo buscaron y no lo encontraron. El caso es que en el juicio no se llevó. No se llevó y el Ministerio Público, que ya tenía el video de Luisito, ¿te recuerdas? Sí. Que de millón de pesos. Sí, 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 que le habían ofrecido. El Ministerio Público llevó una moción incidental de que introdujeran ese video y se lo acogieron. Entonces, señor, si usted tenía ya seis meses con el bendito video este, dando vueltas en las redes, ¿y por qué usted no se puso a indagar los robos que le había señalado? Sí, para demostrar que ciertamente eran una banda. Como dijo el Sanedrín, cuando se acercó a Querito, en verdad este hombre es inocente. Porque se acercó y lo comprobó. Comprueba eso. Comprueba eso porque también ellos estaban señalando al taxista. Como que participaba en el urdimbre. Claro, claro. Entonces, ¿el Ministerio Público no se podía azafar del taxista? No, pero que el taxista se convirtió en el testigo estrella porque él era un instrumento. O sea, se supone, la narrativa que se instaló comunicacionalmente, o sea, lo que todo el mundo percibió, y la gente hoy día entiende como cierto, es que el líder de la banda era el doctorcito. Que él ubicaba las víctimas en la discoteca, ¿verdad? Le sacaba fotos, llamaba a los otros para luego asaltarlo. Y que eso involucraba inclusive al taxista. Que el taxista sabía lo que iba. Sí. A recogerlo para distribuirlo por los demás lugares. Eso fue lo que se instaló. Esa es la percepción de la gente. Correcto. Eso es lo que la gente entiende que pasó. Y que está bien que le cantaran los años, le cantaron a todo el mundo, porque sin el líder de la banda, el doctorcito, no se podía hacer el asalto. Ahora bien, ¿cómo entonces, y el mismo Ministerio Público que se supone, esa es otra, que lo tengo yo como conocimiento, y usted me corregirá que usted es abogado o yo no, se supone que el Ministerio Público investiga cargo y descargo, porque es la función persecutora del Ministerio Público. Si el Ministerio Público encuentra algo, ¿verdad? Que aunque le está investigando para justicia para Joshua, va en favor del doctorcito que lo descarga, tiene que presentarlo, se supone... El principio de objetividad, se llama. Se supone, ¿verdad? El Ministerio Público. Y para ayudarte y abonar en tu dirección, tiene cinco omisiones el principio de objetividad. Es el artículo 15 de la ley orgánica. Tiene cinco omisiones. Tres van en provecho de los imputados y dos en contra. Cinco. La uno, establecer responsabilidad a los acusados. Bien. Agravarle la situación. Espérate. Este muerto no era vecino de él, era su padre. El parricidio. ¿Ya me entendiste? Sí. Pero ya la suelta a tres ahora. Si el tema se extinguió, apoya la extinción. Si el tema se atenúa... Espérate. Porque era una trompada delante de la mujer. Debe ser una sorpresión ahí, que la gente no entiende eso, que lo he visto inclusive a comunicadores utilizar el término de que un atenuante o un agravante, y confunden atenuante con agravante, creyendo que... Son contrarios. De lo contrario. Sí, pero hasta comunicadores, yo lo he escuchado en eso. No, con un atenuante. ¿Qué más? Cualquiera sea de patillas. Sí, no. La atenuante, que es la que yo destaco aquí, es cuando va en favor del que está acusado, porque le va... Mitigan la pena. Le mitigan la pena. Entonces, una atenuante que aparezca como esta, de que ellos digan que... Porque ahora, para defenderse, Luisito y nosotros, querían involucrar más de la cuenta a Doctorcito, ser el jefe de la banda. Y al taxista. Exactamente, porque ellos se sentían acorralados, porque el Doctorcito dijo del doctor, que tiene recursos, yo no. Dice, bueno, este va de robo. Mientras él te metió en el medio, nosotros vamos más suave. Claro. Y eso es lógico, pensarlo, ¿verdad? Y eso lo sabe todo el mundo, que se maneja aquí en los barrios. Es un cambio de defensa. Exactamente. Entonces, el Ministerio Público, si yo detecto eso, yo que estoy aquí afuera, viéndolo por internet, por las redes. El Ministerio Público no. Entonces, lo lógico para mí, y como se instaló esa narrativa, es que el Ministerio Público estableciera todo eso con evidencia. O sea, el taxista me dice que el jefe de la banda, nosotros los recogían. Bueno, míreme, yo participé en el traco tal, en el otro, en el 7, en el 14 y en el 15. Lo llevé tal día, tal día, tal día, tal día. Mire la aplicación cuando me llamaron. Es su evidencia. Muy bien, estoy casi convencido, señores. No, no, yo estoy casi convencido. Estoy preguntando porque si la sentencia y la motivación de la jueza para darle esa pena a los implicados, no tiene evidencia de que ellos son una banda. ¿En qué carajo fue que se basó? Y es como dice el doctor aquí. Oye, y él te ha contratado para defender al doctorcito. Bien, tengo una pregunta. Me dejó a mí claro que o se le debió involucrar en las dos cosas, porte de armas altos y el homicidio, o de ninguna. Porque, ¿verdad? Si él es corresponsable de todo lo que pasó porque era jefe de la banda, ¿por qué lo imputan de robo y no de homicidio? Tengo una pregunta. Está fuerte. Hay un detalle que no entiendo, que no me encaja. Todo lo demás, si es por lo que han dicho aquí, libertad para que liberen al doctorcito. Ahora, no entiendo, y usted lo explicará, el detalle del celular que se le encontró en posesión al doctorcito, que según la acusación pertenecía a uno de los tres muchachos que atracaron. Eso es cierto. Cuénteme, ¿cómo llegó ese celular en manos del doctorcito? No, no es que cómo llegó. Vamos a ver. Es que ese celular, los dos, vamos a llamar a los dos asaltantes, lo llevan al vehículo. Lo llevan al vehículo. El botín. Vamos a llamarle el botín. Lo llevan al vehículo y el doctorcito ciertamente le pone la mano a ese celular. Y lo ve, lo manipula, pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué tú quieres acusarme? De ocultamiento de piezas sustraídas, de piezas robadas. Pues tú acusame de eso si tú quieres. Pero no me digas a mí, como dice la sentencia, que él, oye con lo que dice la sentencia, ¿por qué que él lo condena? Porque no está como cómplice tampoco. ¿Tampoco? No, está como autor. Autor, autor. Porque es autor, coautor y cómplice. Sí. Bien. Él no está... Él es coautor. Está como coautor, correcto. Bien. Pero es importante saber, el cómplice es aquel que manda, ordena, y facilita los medios, dice el artista. Hay un descargo del cómplice. Hay un descargo de 10 actuaciones. Y de las 10, dicen los jueces, él facilitó el medio para escapar, que fue el vehículo. Pero, señor mío, ¿cómo que facilitó el medio? A espaldas del propio conductor, a espaldas del propio dueño del vehículo, sin decirle nada al conductor, a tu testigo estrella. Es que no tiene explicación. No, pero ahí por engaño, doctor, porque yo puedo, por ejemplo, convocar a Maracayo en su vehículo, que voy a hacer un asalto, y Maracayo viene a buscarme a mí, no sabe que voy a atracar, y después me le monto yo con todo, y le digo, Maracayo, arranca. Pero es que no le dice arranca. Es que no le dice arranca. El que arranca, moto propio, es el conductor, es el taxista. El que toma la vía contraria, es el taxista. Y quien previamente también montó al otro que lo estaba convocado. Ya, gracias por recordármelo. El que se debía complaciendo peticiones de chiquito, no de doctorcito, es él. Entonces, pero aún así, tú facilitar un medio, vamos a llamarle el vehículo, tú eres una autoría. Entonces, la pena que te acabaría, te hiciera el bloque inmediatamente inferior, porque el derecho es por pena, por bloque. Ese sería contorno cómplice. Cómplice. Entonces, si es 20, pues el robo agravado, entonces sería la detención de 3 a 10. Bueno, 15, que no estoy diciendo que hay que darle 10 años. No, no, no. Sino que sería la que se debió perseguir desde el Ministerio Público en un principio. Dentro del hierro. Exacto. Dentro del hierro de la sentencia. Entonces, esa es la síntesis del caso. Simple y llanamente. En conclusión, ¿qué pide la familia de Joshua? La señora madre esa, doña Mirra, me parece que se llama. Sabemos que yo algún día quiero darle un abrazo. ¿Qué piden ellos? Piden indenización en contra del doctorcito. ¿Por qué? Por muerte. Ellos mismos dijeron en contra del doctorcito. Sí, en contra del doctorcito. La misma familia. Sí, la mamá del doctor. No, porque estará motivado, y me excusa, porque yo quiero, estoy tratando de ser como la gente que lo percibe de afuera. Ella estará motivada, influenciada, porque como ella desconoce lo que pasó, insisto, pero es la que está sufriendo la pérdida de sus hijos. Lo que está viendo es, el doctorcito, jefe de la banda, coño, es el principal responsable, y por eso ella se motiva a señalarlo. Vamos a llamarle, eso es lo que se llamaría el encono, el rencor, reflejo, que es dado en madres cuando, pero, Herrera, tú que tengas una enemistad capital, por ejemplo, con Hipólito, capital, pero Hipólito anda con un amigo del inseparable, Juan Mambrú. El hecho, pero tú, Hipólito, en la mitad, hasta ahí se apuño, vamos a llamarle así. Y tú, si Juan Mambrú anda para arriba y para abajo con Hipólito, tú reflejas el encono de Hipólito hacia él también. Y si no me encuentro con Hipólito, me encuentro con Juan Mambrú lento primero. No, pero Mambrú habla bien de ti, con Hipólito, deja a Herrera tranquilo, Herrera un buen comunicador, y tú no lo sabes. Todo eso pasa con ella. Entonces, solicitan pena, solicitan indemnización en cuanto al doctorcito por la muerte, pero también solicitan indemnización en contra de Luis, que dispara al aire. Bien, la sentencia rechaza esa actoria civil. ¿Y por qué? Porque el doctorcito lo vamos a condenar a 15 por robo. Entonces, ¿cuáles son las víctimas de ese robo? Los tres jóvenes, y los tres jóvenes se querellaron en los albores del proceso, pero en la audiencia no llevaron abogados. Bien. ¿Y por qué tú no pelaste esa sentencia? ¿Tu abogado dejó yo? ¿Por qué tú solicitaste 10 millones? Y el que no peló una sentencia, le aplaude, le otorga aquí esencia. Porque tú tienes, como ese celular ahí a tus manos, el recurso, utilízalo. Sí. Dos horas, y haz un recusito, y lo deposita en el tribunal, y te oyen en la corte. Claro, apelarlo porque deben, las víctimas son los tres, la mano uno, aunque haya uno fallecido. Bueno, vamos a llamarle, vamos a llamarle, hay dos puntos de víctima, los tres robados. Correcto. Y el homicidio, y tú pediste 10 millones por tu muerto al doctorcito para que lo pague el doctorcito, y las juezas te rechazaron esa petición, esa moción fracasó, pero tú puedes resucitar esa tesis en la corte, como estoy haciendo yo, y ¿por qué no pelaron? Sí, pero una pregunta, y esa moción de indemnización de 10 millones de pesos, ¿fue dirigida expresamente al doctorcito o a los autores todos juntos? A los tres. A los tres juntos. A los tres juntos, correcto. Y las juezas rechazaron por la muerte, porque por la muerte solamente hay un responsable, que es chiquito, y a él le acogieron la indemnización, pero creo que fueron cinco millones nada más. Más nada. Doctor, vamos a cambiar de tema, porque hay como una, yo estoy perdido entre titulares, y le digo honestamente, porque, ¿qué decía hace unos cinco días los titulares, o cinco o seis días? Jan Alain a juicio de fondo, y esa es la noticia, por ejemplo, el encabezado que tiene acento. Pero de repente veo un titular de la barra, ponemos la parte comunicacional de la barra defensa de Jan Alain, que destaca que los bienes de Jan Alain han sido declarados lícitos. Que, como que echando por tierra, una de las tesis principales del Ministerio Público. Del enriquecimiento ilícito. Entonces, yo quiero que usted me hable, me hable en torno a la actualidad de ese caso, Medusa. A propósito, a propósito, que pese a esa declaración de la defensa de Jan Alain, o sea, todavía los bienes de Jan Alain están congelados. Que la gente lo que esperaba era, bueno, si son lícitos, y los jueces admitieron que eran lícitos, Allá quiero llegar, cuénteme. Maracayo, tú inicias con el tema de acento. Es que acento no quiso acentuar la motivación imboche que da el juez. Lamentablemente, ¿qué dice el juez? Información. En sí, en sí, no hemos visto, porque es bíblico, tal Poncio Pilar. Yo no veo en este señor ningún tipo de transgresión. O sea, yo no he visto ilicitudes de estos bienes inmuebles. Punto y coma. Pero, esto es mejor que se dilucide en sede de debate, que es en juicio de fondo. Pareciera que ellos no quisieran adelantarse y dar el nuevo lugar para que no caigan arriba. Bueno, váyanse a juicio de fondo, aunque yo no veo nada. Mira, yo peco, yo peco de ser justo, y es mi mayor desgracia. Yo no quiero decirte el nuevo lugar, pero por lo menos la devolución de los bienes, sí. Pero, no el nuevo lugar. Vamos a entender, para ayudar al juez, y no malinterpretarlo. Pero, el juez estableció, no, 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 mira, lo que he visto aquí, aquí hay un ritual, un consenso probatorio, de que fueron adquiridos lícitamente, ¿cierto? Pues ahí viene que fueron adquiridos 20 años antes de Jean Alain. Jean Alain andaba con un bobo en la boca. Sí. Bien. Creo que el IPL de Itaher. Ya. ¿Qué dice el juez? Yo quiero que esto vaya a debate mejor. Vamos a la contienda, al principio de contradicción, porque una ordenanza de envío, o apertura a juicio, tiene que ser tan fuerte, que recita los embates. El ciclón Beryl, es un ciclón Beryl, el juicio de fondo. Sí. Entonces, tú no vas a mandar para un juicio de fondo, vamos a llamarle, una roca de esta marciana, que no la va a mover nadie. Entonces, por eso es que dan un lugar. Pero él entiende, el juez, yo entiendo que esto mejor hay que debatirlo, porque lo que yo estoy viendo hasta ahora, él tiene que dar la devolución, por cierto. Lo iba a abordar ahí, porque se supone, independientemente de lo que se diga mediáticamente, lo que recoge la condición de las leyes, es que usted es inocente, antes. O sea, usted no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, no. Usted es inocente. Y lo que se va a demostrar o a destruir es su inocencia. Exacto. En el debate. Se supone. Pero si el juez ve de antemano, bueno, él es presumiblemente inocente, llegó ante mí inocente. Me enseñan esto de que no, de que se robó todo. Pero yo veo que esto está lícito. Entonces, no es una responsabilidad del juez reconocer cómo él llegó. No, espérese. Aquí me dice hasta ahora que esto es lícito, devuélvelo en su cuarto y vámonos a juicio. Exactamente. O sea, yo lo digo porque mediáticamente la gente pudiera estar en contra de eso, porque ya en Alain y no queremos saber en Alain, que lo queremos preso, porque independientemente de la prueba, entendemos que él es todo lo que se acusa. Pero el juez se supone que está por encima de eso. Claro. Y se cierra aquí, bueno, es lo que me dice la ley y las constituciones. Y mi íntima convicción me dice, bueno, él llegó inocente, que dice la constitución, lo están acusando de robo. Veo los documentos, la prueba y el expediente blindado del Ministerio Público. Pero no me da, sigue sin haber aquí un ilícito. Exacto. O sea, yo como juez tengo que juzgarme y decir, no, ok, vámonos a juicio de fondo, pero tenga su recurso. No, él no podía llegar ahí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Te voy a tomar una muestra de laboratorio sencilla, una muestra sencilla de laboratorio. Está una imputada, se llama Jenny Marte y otra, Altagracia Calzado. Altagracia Calzado. No, yo no voy a llegar a acuerdo con el Ministerio Público. Jenny Marte, yo tampoco. Variación de la medida, Ministerio Público, no se la varíe, déjela presa. Digo, presa en sus casas. Sí. Bien. Y el juez, sigue en presa en sus casas. Bien. Magistrado, nueva noticia. Hay algo nuevo bajo el sol. ¿Cuál? Jenny Marte va a llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Eso es un lunes. Perfecto. Jenny Marte no señala Jan Alain, como ninguno. Excepto Rodríguez Invert. Es un desdoblado que viene con una historia, ya luego hablaremos de eso. Él quiere pleito. ¿Y Canó? ¿Canó? Claro, no, y eso es otra cosa. Es otro tema, es un testigo estelar. Yo soy el testigo estelar. Sí, es un idóneo. Es un hombre pulcro, porque el testigo tiene que ser pulcro. Bien. No puedo hablar sin odio y sin rencores. Por eso es que levanta la mano, son penas de perjurio. Bien. Porque aquí eso se ha relajado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ah, Jenny Marte, entonces te va a llegar a un acuerdo. Sí, no hay problema. Sale en libertad y toma tu libertad ambulatoria. El juez también. Ay, ya. Entonces, ¿cómo es posible que tú, como tú dijiste, porque hay una convicción. Sí. ¿Cómo es posible que tu convicción de que debes de dejarla en un arresto domiciliario a las dos damas, a las dos, pero a esta, tú la dejas, Altagracia, porque no llega a tu acuerdo. Y aquella, el lunes llega a un acuerdo. Ahí la libero. Pero tú tienes tres años dejándola ahí en su casa. Presa. Bien. No, ahora yo la voy a liberar. Entonces, evidente. Escúcheme, que no interrumpa. Eso no manda un mensaje de que el juez está predispuesto a que ellos señalen allá en la ley. Pero los ánganos de la corte, tú le llevas esa recusación y te entran a palos. O sea, yo lo digo. No, pero escúchame. Sí. Porque tú estás planteando un cuestionario. ¿Por qué que eso no es de juez? Entonces va a venir una jueza que hay en la corte que preside la segunda sala, que yo fui su abogado, ¿eh? Escucha. Carlos Balcaz se fue su abogado ante el Tribunal Constitucional, que se llama Isis Berenice Muñiz Almonte. Es una muchacha anti-Jan Alain. Bueno, te voy a decir por qué. Permíteme este paréntesis. Hemos ido cinco veces a la corte. En las cinco veces, la primera no fue bien, porque la corte reconoció que no se le dejó hablar en primera instancia a Jan Alain. O sea, no es aquella discusión. Dice la corte en esa ocasión. No, 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 no. La jueza Kenya abandonó el debate a las partes y soltó el tribunal a las partes. Dice la jueza. O sea, dice la corte que la jueza dejó el ring. A su santo. A su santo. Correcto. Y ahí lo reconoció. Quienes autoridades. Ya, ahí reconoció. Y la segunda vez, que fue cuando le cambian la medida de coerción a Jan de prisión por arresto. O sea, el cese de la prisión preventiva. Wilson Camacho, de tosudo, vino y apeló eso. ¿Por qué tú apelas eso? Apeló, deportivamente. Y allá le dijeron, mire, se rechaza ese recurso suyo, porque este señor no tiene visos de fuga, más nada. Y lo dejó en su casa. No, aparte de que tiene ya casi dos años presos. Tres. Tres. No, yo digo de privación de libertad en Najayo. Cosa, ya, cortó. Que ya pasaron 18 meses olímpicamente. Ya, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a las otras tres ahora. Atienden esto ahora. Por favor, presten la atención a esto, como siempre. De las tres veces. La primera vez, vayan a line. Sube la que preside la segunda sala. Cayó en la segunda sala. Olvidémonos de las dos veces. Vamos a hablar con tres. Tres veces. La primera vez, cae a la segunda sala. La segunda vez, cayó a la segunda sala. La tercera vez, cayó a la segunda sala. Bien. Bien. La coincidencia es una categoría dialéctica. ¿Tres veces la misma pasada? Sí, pisada. Vamos a darle categoría. Estadísticamente no es probable. No es probable. Vamos a darle categoría dialéctica. A la coincidencia. Bien. La primera vez, la primera vez, sube la presidenta o presidenta, porque se acepta el término. La presidenta. Parte a Jan Alain. Le rechace el recurso. Bien. Volvemos la segunda vez. No sube ella. Y le dan a Jan Alain los dos días a la semana para ir a trabajar a su oficina. Pero ella no fue. No subió. Vuelve la tercera vez. Sube ella. Y lo parte. Bien. La única vez de las tres que le ha ido bien y cuando ella no sube. Se me prendió un billito amarillo. Tuve un billito amarillo de los vehículos. Sí. Que no es el rojo. El amarillo. Sí. Se me prendió. A mí, a los demás colegas. Vamos a ver por qué ella no subió. ¿Qué pasó con ella ese día? Pues la única forma que evitaba que ella subiera era que no fuera al tribunal. Exacto. Exactamente. Ella tenía un permiso del Consejo del Poder Judicial para atenderse. No, qué enfermedad tiene ella. Y no acudió. No sé qué colegio. Un problema que había ahí. Y ella no fue. ¿Y qué te dice eso a ti? Si hubiese ido. Lo parte también. Lo parte también. Porque ella es una militante. Ella fue la que soltó a Moya. Con uno al lugar. Que una mujer como esa, dale uno al lugar a Moya. Te está hablando quien fue abogado de Moya. Yo. Y lo visité en Puerto Rico. Porque esto es indocumentado que tenemos. Creen que uno nació ayer. Yo tengo 42 años en esto. Tuviste la foto que te mostré. Miran con 35. Un modelo. 35 años. 35 años de edad. Mira, mira. La foto tiene 40 años. Increíble. Entonces, ¿por qué esta coincidencia? Entonces, nosotros le pedimos al presidente de la corte. A Julio César Cano Alfago. Dame una constancia de que tú sorteaste esa tres veces. Y lo que mandó fue una copia del printer. Un juez que en participación ciudadana lo entrecoge. Y lo lleva al paraninfo de economía de la UAS. Y le hace un reconocimiento. No hay problema. Válido. No hay problema. Ahora él toma el discurso de agradecimiento. Y dice. Bueno, yo estoy aquí en congratulación. En contra de la corrupción. Él está homenajeado por ser un juez anticorrupción. No hay problema. Porque tú no puedes manejar casos de corrupción. Pero voy más allá. Eso es lo que se atreve a decir ese juez. Que no está con la teoría del plazo. O sea, que hay un plazo de cuatro años. Que no. Porque hay una teoría sobre ese tema. Si tú estabas durmiendo. Que viniste con la camisa al revés. Ya no son cuatro años. Son cuatro años y un día. Hay una tesis sobre eso. Bien. Que parece que no tiene fin. Entonces él viene y milita con esa. Escúchame. Salvo ahora con el nuevo código que le aprobaron. Que hay una variación en eso. No. Porque esto es código penal. No. Espérate. Es penal. Yo sé lo que tú dices. Pero otro tema. Parece que el constitucional es que va a tomar la decisión final. Al final sí. Él viene y da una consulta que no es por sentencia. Él dice. Yo estoy de acuerdo con que el plazo no sean de cuatro años. Eso no puede ser interpretativo matemáticamente. Él, el juez. Y ese fue el juez que grifó. Entonces nosotros estamos enviándole a la Suprema Corte de Justicia. Una solicitud de inspectoría que penetre las entrañas de la computadora donde se sortearon en esas tres ocasiones. Porque nosotros aquí, aquí entre nosotros, esto aquí no se está aguantando. A jueces parcializados. No te estoy diciendo prevaricación todavía. Que es fallar por odio o amistad. No te voy a hablar todavía, no te voy a hablar de eso. Y no por miedo. Que dicho sea de paso, y el curso se me vuelve de otro duca. En el código penal actual quitaron la prevaricación. Sí, lo que pasa es que es un tema muy particular. Es como preparando el código para lo que viene. Bueno, eso depende. Mira, el derecho a aprender es un fenómeno cultural. Dependiendo del tiempo, espacio, te muta. Por ejemplo, el que está a 30 años por secuestro. Fíjate que actualmente, después se cortó el Crowley. Cuando me hacía Mirano Gómez. Después se cortó el Crowley, que era 10 años, ahora está a 30. Si tú levantaste el teléfono. Oye, tú no viste secuestrado. Tú levantaste el teléfono para decirle, mira, son dos millones. O son 20 presos que hay que soltar. Si tú le pusiste la mano en ese teléfono para desinformación, son 30 que te caben. Si tú facilitaste la motoneta, una platanera, para llevarse a un... Como la pera misma. Pero ahora ya no. Ahora el secuestro. Si tú a los cinco primeros días no logras el objetivo, no maltratas a la víctima. ¿Y lo sueltas? ¿No pasa nada? No, no, sino te dan de dos a cinco años. Barato. Porque es disuasiva. Entonces, tú es que estás preso a 30. Le favorece, es retroactiva, porque le favorece la ley. Y eso es científico. Porque, vean acá, ¿qué tú quieres? Que tú dejes a un hombre secuestrarte, secuestran a fulano de tal, con un cuchillo aquí en la sien. Espérate, es que ya me van a... Ya no me van a dar un chele. Pues voy a matarte a ti, hombre. No puedes pedir a ti. Déjame asustar a ti, hombre. Y yo cojo mis cinco años. En vez de coger 30, porque si vos cogeres igual, mejor lo más... Es verdad. Es inteligente. Sí, tiene sentido. Doctor, el asunto de la devolución de dinero, por ejemplo, en el caso de la gente de Macarrulla, por ejemplo, 144 millones devueltos. ¿Qué explicación le da a usted? No, aquí de Medusa. No han devueltos en el caso de uno. ¿Qué explicación le da a usted a eso? Ahí te voy. Yo oí cuando Jenny, fue una peyora típica. Devolvieron a un apartamentico, ahí un apartamentico viejo. Aquí el tema no es... Devolvieron a un apartamentico viejo. ¿Y por qué no lo cogimos? No, pero espérate, por apartamento... ¿Qué nos dijo él? No cogimos ranchito, la rancheta. Pero el tema no es... Y mírate, voy a hablar con humildad. El apartamento donde vive Jenny, ¿sabes cuánto metro cuadrado tiene? Eso aquí nadie lo sabe. ¿Cuál? 112 metros. Eso es poco. Para que tú veas. Tiquito. No, pero eso es digno de mencionarlo. Pero claro. Para que tú veas la humildad, para que tú veas donde quiera. Ella vive y predica la austeridad, parece ser. No, no, vamos a hacer una cosa. Si a ella se le... Un neumático que se le ponga liso a ella, en lo que solicita, la reposición, eso es un ritualismo que le coge tres meses para ponerle neumático. Claro. Eso es así. Vamos a estar claros. Pero no diga que un apartamento que es chiquito, porque el tema no es la longitud perimetral del inmueble, es el hecho, es la propiedad. La propiedad, la ubicación. La ubicación. Todo eso influye. Entonces, en conclusión, el juez quiso que esto fuera a fondo, le quitó la falsificación. Por cierto, a Yan Alain también, cinco artículos, porque el Ministerio Público decía que... Que le había falsificado unas firmas. En conclusión, el Ministerio Público no dijo lo siguiente. Por ejemplo, en el programa, Herrera dijo tal, tal tema. Maracayo dijo tal, sobre tal tema. Y Edwin se refirió al tema tal, tal, tal. Una división, una formulación precisa. No, no dijeron, por ejemplo, Yan Alain. En cuanto a la falsificación, dos puntos. Hizo falsificación material o intelectual. Que cuando tú, el documento en la falsedad material, no sirve. Cien dólares. No sirven. Son falsificados. Bien. Pero en un documento que dice ahí que te debo diez. No, yo dije que eran diez. Yo dije que eran cien. Abre pusieron diez. El documento está bueno. El papel está bueno. Es el contenido. Es falsificación intelectual. Ok. Ahí están las dos, a Yan Alain. Como autor. Nada de cómplice. ¿Y cómo Yan Alain se involucró con un documento? ¿Cómo? Hubo que irse a Roma, a la Lex Cornelia Testamentaria Numaria, o ley de falsi, ley de falsi, ley de falsificación de los testamentos, para venir de allá para acá y demostrar que Yan Alain de una u otra forma no incurrió en falsedad. Porque había que hacer una formulación, esto, esto, esto. Ellos no hicieron eso. Ellos metieron ahí un volteo, 40 artículos, y el juez que se encargara de ponerlo en su sitio, cada cual. Y él lo hizo. Muy mal lo hizo él. Y cuando llega el momento de los bienes, ahí encuentra un tapón. Un taponazo. Él encuentra. ¿Qué hace él? Se sale del carro, se tira de la guagua y se va por un callejón. Reservan ustedes allá en la rotonda. Reservan ustedes su lío. Exactamente. Con el tema de la devolución. Sí. Fíjate. Hay un tema, y es que, primero, el principio de oportunidad, tú no puedes dárselo a los funcionarios. No hay cosa, el odio, mire, el legislador tiene un odio por los violadores de niños, por los contumaces, los violadores que hoy son los rebeldes. Tiene un odio el legislador como el diablo a la cruz. Pero también tiene un odio a los funcionarios públicos. El Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal te dice a ti, da el principio de oportunidad, no hay problema. Te caben cinco años, diez, dáselo si tú quieres, no hay problema. Ahora, si es un funcionario, no me lo acerque por ahí. No me lo, no, no puede tener entrada. Entonces, Estefano Canó, tú no puedes dárselo el principio de oportunidad a él. ¿Usted sabe que tenemos la sentencia de tradición de ese señor? Nosotros la tenemos. Que acogió la tradición. Oh, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no? Ah, sencillo, porque entonces, porque fue la procuraduría, bajo la firma de Espiñeira, que firmó más cheques que Jean Alain, por cierto, y por eso está citado como propuesto, como testigo, y fue acogido por el juez. Porque eso por lo menos nos gustó del juez. Si el juez dice, no, pero la cachucha esa tú no me la vas a llevar para el tribunal. Te la quita, y tú la discutes en fondo. Él dejó, te dejó la cachucha, te dejó todo. Lleva a Miriam para allá, lleva a todo el mundo, no hay problema. Eso me gustó del juez. Bien. Entonces, en cuanto a esa señora, para entrarte ya lo de Macarro, lo de Macarro, lo de Macarro y la de la evolución. Hay 27 entrevistados. Todo termina. Yo ponía en el juicio siempre el Arco del Triunfo de París, que convergen 13 calles. Sin semáforo. Es una rotonda central. Así mismo. En el Arco del Triunfo terminan 27 con el Téfano Canosaco, que le entregaron dinero. Entonces, cogimos una calculadora que no la quiso coger el Ministerio Público a la hora que interrogaba. Porque a ti te agradaría que cuando vengan por aquí 27 gente que te deben dinero a ti, lo primero que tú coges es el lápiz o la fila. No. ¿Usted cuánto que me va anotando? Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Usted tanto? Es los números, mira, es los números que tú mejor sumas en la vida. Claro. Entonces, ellos no quisieron sumar, nosotros lo sumamos. Nos alcanzó 700, creo que 756 millones. Más o menos. Bien. Entonces, tú vas a eximir, ahí vienen dos temas, A y B, sintéticamente, A. Pero tú decías que tú te vas blindado. Cuando Estefano estaba huyendo. Para tú ganarle la prisión allá en Alain, tú, Ministerio Público, dijiste que usted estaba blindado, recuerden esa palabrita, ese término. No, pero doctor, eso puede ser una estrategia. No, pero está bien. Una estrategia para lanzar el anzuelo a los detenidos que ellos quieren atraer para que se confieran entre los dos. Entonces, eso es una idoneidad. Entonces, eso es una objetividad. No, estrategia, estrategia de persecución. No, no, porque tú no puedes artificializar una situación que no existe, que tú no la tienes. La ley orgánica a ti no te faculta eso. No, tú no pases eso. Manejo, que me dice mi voz el juez. Ah, bueno. Para yo no se agarra. Bueno, entonces tú estabas blindado, perfecto. Sí. Bien, en los alboros del proceso. Ve, entonces, si tú le estás aceptando a estas señores de los de estos temas últimos, mil millones, ochocientos millones, doscientos millones, cien millones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no le dices a ese señor, pero un momentito, aquí tenemos una suma. Y no están dando 756 millones, por favor. Devuelvan que sea, aunque sea devuelve, un vino a la fuerza. Para aportarle al proceso. Y eso está guardado bajo el margaribe, bajo el consciente llave ese tema. Pero hay un tema muy delicado, que yo tengo que cuidarme bastante en eso. Y fue cuando yo intervino, en estos días que una colega señaló y dijo, está negociando con la impunidad. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque yo me cuido de no embarrar, tratar de embarrar a nadie. Yo no puedo decir que Estefano Cano, por la derecha, o por la izquierda, o por el centro, devolvió un dinero al Ministerio Público y que no quiere que conte. No, porque yo no tengo pruebas de eso. No. Yo lo que no tengo pruebas es que devolvió. Y tengo pruebas de que él recibió. ¿Quiénes lo dicen? Los entrevistados. No imputados. No, 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 no. Entrevistados. Y algunos imputados. Que están pactados con el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué este destén a la alforja de propiedades que tenía Rafael Estefano Canosaco? Con un elemento preocupante. Ese fue, incluso no me da la impresión, es un tigre, tigre. Ese tigre de baticinó este lío tres meses antes. ¿Y arrancó en fa? Y arrancó. Con su esposa, que es español. No sé, gestionando su pasaporte. Mano derecha de Jan Alain, aquí, Sí, pero un momentito. Es que, no es que mano derecha, yo no diría mano derecha, yo diría... Su jefe de gabinete. Vamos a llamar, sí, pero bueno, su jefe de gabinete, correcto, esa es la palabra. Bien. Entonces, ¿cuál ha sido el destino? ¿Qué pasó con ese señor? ¿Por qué esta gratuidad? ¿Por qué? Entonces, cuando yo veo que ese señor lo está señalando, Invert, un tataranieto de José María Invert, de Prucí, de la 30 de marzo, de 30 de marzo, la batalla, general Napoleónico, cuando él dice, no, 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 pero a mí Etefano también me daba órdenes. Entonces, juez, tú tienes un imputado, tú tienes un imputado que está señalando a ese señor que le daba órdenes, que él que lo lleva a él a la procuraduría, Etefano Canón, que lleva a Rodríguez Invert. Entonces, ¿tú le vas a creer a él? O sea, que básicamente hay más evidencia de que Canón dirigía todo que de Yan Alain. No más, no, es que todo muere en Etefano Canón. solamente una persona fue capaz de decir que Yan Alain le ordenó y de que cabrían los sobres de las licitaciones. ¿Tú sabes cómo llegaban esos sobres? Tú tomas un sobre, hazte cuenta que este es un sobre y tú le pones cinta transparente y le pones 10 grapas y luego le pones otra vez. ¿Usted ha visto los sobres que tú le pones en la cola que cuando tú lo despegas, si tú le pones total, pierde el sobre. Y cuando van a abrir esos sobres, hay 20 ojos ahí. 20 personas por dos ojos, 40 ojos ahí, con una notaria mirando así. Que si llega uno abierto, en algún momento debía haber un escándalo. O violado. En algún momento. Entonces, ya ese tema de aceptar dinero me preocupó porque decía Miriam, que es la que encabeza todas esas cosas, porque eso de la inhibición es una ficción. Ella dice, no, que el Ministerio Público hay gente de clase intermedia. Yo creo que ahí no hay intermedio. Eso no hay intermedio. Ah, bueno, sí, de la implicación de los testigos de que son intermedios. Exacto. Actores secundarios, terciarios. No va a seguir. El chofer. Y dómate el código. El chofer es secundario. El código no habla así. El código penal no está hablando así que intermedio, que primario, autor, coautor o cómplice o encubridor. Exacto. Es un código que ya se inventó. Bueno. Y fue tan irresponsable que no fue capaz de decir, un momentito, búscame directo de prensa. El morenito que está ahí, que estaba en participación ciudadana. Sí. Uno de ellos, creo que es Marroco, no su apellido, Cabreja. Ven acá, Cabreja. ¿Quién fue que redactó esa nota de prensa? Dime quién fue. Dile a la prensa que está aquí. ¿Quién fue? Yo no redacté eso. Ella no dijo que redactó, que no redactó. Ella lo que dijo que yo no dije a la prensa, que yo no quise poner mordaza, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero fue literal a la prensa que le dijo que le iban a medidas cautelares a todo lo que hablara en contra de eso. Yo quiero, por favor, hacer una pregunta a ustedes, simple y llanamente. ¿Ustedes creen que el esplendor con que entró Miriam Germán? Yo no voy a hablar de Jenny Berenice ni de Camacho. No, no de ellos dos. No. Miriam Germán, Miriam Concepción, Germán Brito. ¿Ustedes creen que el esplendor con que ella entró a la Procuraduría es el que ella tiene hoy? No, de ninguna forma. Solamente mantiene ese esplendor los comunicadores que la han apoyado por intereses muy obvios. Ahí es donde ella mantiene su capital, en esos comunicadores. Yo por eso decía, no un consejo, ella es más vieja que yo, pues yo darle consejo a ella. Ella siempre tuvo dos caminos, como todo en la vida, la derecha, la izquierda. La derecha, cuida a su muchacho hablandito que merece atención especial, su diabetes, su hipertensión, su entonces 75 años, 71 años, sus memorias, su leyenda, su leyenda, correcto, su descanso, porque el promedio de vida de una mujer dominicana es de 72 a 76, con el hombre creo que de 69 a 73, bien, ese es el camino de la derecha, y su salario, que mira, casi medio millón de pesos, 450 mil pesos, bien, ahora otro camino de la izquierda, tumba puerta a las 5 de la mañana, acuérdate con ropa, allanamiento, aponchar tarjeta, acusación, y ella cogió ese camino, y por qué tú coges ese camino, sin el mismo, con el mismo sueldo, y que no lo disfruta, porque se le ve en la cara, en la aburramiento, ¿por qué tú cogiste ese camino? Por una inquina personal, para perseguir al PLD, sin necesidad, no, yo digo que Jan Alain, ya se tenía guardado Jan Alain, lo del PLD para mí es circunstancial, porque era la misión de más arriba, ella lo lleva en el inconsciente, fíjate que lo sacó en las entrevistas de la magistratura, lo tenía guardado por ahí en el inconsciente, en el de ella, y de forma indirecta, no fue responsable, usted reconoció a Jan Alain, conspirado con el principio de presunción de inocencia, oye, ¿cómo está este país? Porque es un patio cementado este país, es un patio cementado, Dios, lamentablemente. El doctor Carlos Balcácer, hemos usado demasiado de su tiempo, gracias por estar por aquí, tengo que invitarle nuevamente, doctor, para hablar de la izquierda dominicana, tenemos cosas pendientes que van más allá del derecho, usted es muy buen conversador y sabe mucho de política también, quinta pata, y 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 Gracias por ver el video.